Ya son cerca de las dientes Y una noche sin respuestas Hoy atrapa a Adelina Ya está por llegar aquel Con quien se ilusionó un día Le daría magia a su vida Ya le entró en la habitación Sabe que está para él No se interesó en su día Ella le complace a él Y él luego solo desea Irse a dormir enseguida Se despertó del sueño Pobre Adelina En su castillo de hielo Pobre Adelina Se dio cuenta de su infierno Pobre Adelina Su hijo ha quedado en el suelo Y descubrió que ese príncipe No era de sangre azul Como en los cuentos de esos pimentas Bella doncella que se creía Que iba en carruaje de seis porceles Volvió de nuevo a ser La sedicienda Mala costumbre de amor Ser sumisa siempre Y sin recibir ni una sonrisa Él siempre de mal humor Y con su indiferencia y silencio Solo la mira Ella lo quiere enfrentar Pero la congela el miedo Y las palabras se hacen triza Los vientos que soplan hoy Ya no son de esperanza Para la pobre Adelina Sintió dos pies en el suelo Pobre Adelina Después de tocar el cielo Pobre Adelina No le quedó ni un desayuno Pobre Adelina De aquel sueño que era eterno La magia que se tejía De enamorada hasta dar la vida Se ha convertido ya En sufrimiento Siente el deseo Siente el deseo de terminar Pero la impotencia le gana más La dependencia Tu joya del hino De enamorada hasta dar la vida De enamorada hasta dar la vida Tenerife De enamorada hasta dar la vida Tenerife De enamorada hasta dar la vida Sonido